Che, vos no tenés que aceptar todo. Che, tu guerra no tiene que ser eterna y algo que te hacía mucha ilusión a los 18 años. O sea, el pancho de los 15, 16 años, trabajar ni de espina era como, bueno, flaco, ya está, ya llegaste, fuiste al US Open. Esto es increíble, quedate ahí. Bueno, sí, por eso lo busqué, por eso lo disfruté, pero repensar qué lugar quiero que tenga el trabajo. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que Haber Algo Más. En el podcast desarmo la historia de profesionales valientes que transformaron sus carreras. Como buena ingeniera, analizo el camino para entender cómo lo hicieron. Si vos sos un profesional avanzando en tu carrera, quizás quieras trabajar remoto. Todas las semanas mando un email con búsqueda de trabajo remoto abiertas para que encuentres tu próximo desafío. Son búsquedas no técnicas de 15 áreas distintas, tanto en español como en inglés. Si querés recibir el próximo, anótate el enlace de la descripción de este capítulo. Estabas escuchando a Francisco Arcuri. Él es licenciado en comunicación social, trabajó 8 años en ESPN, cubriendo Grand Slam y eventos en Oceanía y Sudáfrica. Desde 2024 se sumó al equipo de la Copa América. Además de todo esto, él fue uno de los primeros participantes en la formación para transformar tu carrera a trabajo remoto que hacemos en Tiene que Haber Algo Más. Durante un mes hacemos un curso en vivo conmigo donde lo llevo a su próximo trabajo más flexible. En esta conversación hablamos de cómo él consiguió un trabajo remoto en comunicación y deporte, las decisiones que fue tomando en el proceso, cómo buscó su próximo desafío y qué diferencias ve entre el trabajo local e internacional. Vamos con Fran y cuando termines, escríbeme y contame qué te pareció este capítulo. Hola Fran, bienvenido a Tiene que Haber Algo Más. Gracias por venir a conversar conmigo. Hola, muchas gracias por invitarme. Un honor estar acá. Empezamos con una intro breve de tu carrera para que la gente te conozca. ¿Quién sos vos? Sí. Yo estudié comunicación social en Buenos Aires y me dediqué a la industria del deporte. Trabajé en La Nación, trabajé ocho años en ESPN, en rugby y en tenis. Y desde el principio de 2024 trabajo en la creación de contenido de la Copa América de Estados Unidos y empecé a estudiar psicología hace unos tres años. Bien. ¿Cómo es que alguien como vos, con tanto recorrido y tanta experiencia, termina, sobre todo además, en la primera edición del curso de trabajo remoto de Tiene que Haber Algo Más? Bueno, yo escuchaba el podcast desde hace mucho, desde 2021. Y tenía, y en su momento, varias veces estuve cerca de empezar en la membresía. Se me complicaba por horarios. Y en 2023, creo que fue en septiembre, octubre, tuve un impulso, no, no, le hablaron ese impulso, decidí que era momento de cambiar de trabajo, de buscar otras opciones. Y, bueno, cuando apareció la posibilidad del curso, ya habiéndote seguido por bastante tiempo, por eso decidí entrar. ¿Cuál fue para vos la gota, o las gotas que rebalsaron el vaso, que te hicieron entender que era hora de empezar a buscar otro trabajo? Creo que cuando se, por un lado, que se va trabando el crecimiento personal, en mi caso no era necesariamente una cuestión económica, pero había una cosa de, se estaba trabando mi crecimiento personal, y verlo en el día a día de, que te empiezan a cansar, y te empiezas a quejar de cosas, y cuando las ves bien, decís, che, esto tal vez es mucho más mío que del lugar. El lugar es así, yo trabajo un montón de años, estuve en paz con esto, y de golpe me fastidia mucho. Claro. ¿Qué cosas, sobre todo viéndolo ahora más en retrospectiva, que estás en un ambiente más internacional, qué cosas, y no para hablar mal de ningún trabajo ni ninguna empresa, pero qué cosas veías que quizás se podían hacer mejor, porque lo ves ahora por contraste como en la gestión del día a día del trabajo? Creo que hay, a veces, una necesidad de crear mucho, mucho contenido, y eso repercute en la calidad, sin duda. También son, o sea, terminan siendo modelos de negocios distintos. Seguramente, con la persona, no creo que nadie crea que hacer más ayuda a hacer mejor, pero eso sin duda. Después, algo que me sorprendió mucho de cuando entré fue que tuve unos 10 días de periodo de educación, le llamaron, en la agencia, y que era estar principalmente focalizado en aprender todo lo que necesitara, o sea, aprender todo lo que necesitara, o sea, aprender todo de la Copa América, y que te iban a hacer un quiz, o sea, de historia. Vos tenías que saber... Hacías un examen. Un examen, hacías un examen, y que si te iba mal, que de hecho hubo gente que le fue mal, lo tenían que volver a dar. Y hasta que no supieras una base, eso no se terminaba, y también hacer una presentación que era abierta del tema que vos quisieras, de cómo cubrir la Copa América, donde también evaluaba... Esto ya dentro del trabajo, no un periodo de entrevistas. Esto ya con... Eso me parece que... Si yo en algún momento vuelvo a contratar gente, hay algo de eso que me parece muy interesante. Está buenísimo, porque esto que estás contando son los procesos, lo que se llama onboarding, en español, no sé si hay una muy buena palabra para... Como una buena traducción, que, si vamos más como a la teoría del libro, lo dice, después hay que ver quién lo hace en la realidad, que la persona que entra a la empresa debería estar los primeros 90 días, no sin trabajar, pero entendiendo que es ese proceso donde vos te estás poniendo tiro para entender la industria, la dinámica, tus compañeros, qué se hizo antes, etcétera, etcétera. En Latinoamérica siento que, por suerte, cada vez menos, te dicen tipo, bueno, día uno, listo, ahora andá, y apagá este incendio, como puedas. Sin duda. Y también, ese tiempo para poder verlo bien es una adaptación que lo más probable es que te haga rendir mejor después. Claro. Creo que eso es una cosa que me llevo de esta agencia, sin duda. Buenísimo. Contame los inicios del proceso de cómo fue para vos buscar un trabajo remoto. Sí. Bueno, empecé a a charlar mucho con 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 contactos, con con pares de de otros medios, con bueno, con mi ex jefe, que es con el que termino trabajando. Bueno, postularme mucho en LinkedIn, mirar, yo el año pasado había trabajado con otra agencia de afuera en un proyecto más más corto y sin la potencia que pueda en la Copa América. bueno, y también y en el medio del proceso de búsqueda empecé a sumar las cosas que iba aprendiendo en el en el curso. Bien, ya mencionaste la primera que es hablar con toda tu red, que es muy importante porque la gente no puede adivinar lo que nosotros estamos pensando y a veces a mí también me a mí me ha pasado un montón de veces da como vergüenza sin duda ¿no? tipo medio sí, sí mosna sí, chicos por favor y y es a veces como vos te quedas en tu cabeza decir bueno, yo quiero cambiar de trabajo en realidad la gente ya lo sabe la gente no lo sabe si no se lo dijiste nadie lo va a saber eso es re importante eso es re importante y me acordé algo que vos nos dijiste en el curso que es vos te podés arrepentir todas las veces que quieras de lo que estás buscando nadie te está midiendo como eso me no sé si te lo acordabas pero a mí me quedó y me lo llevo para como para otros momentos que es de golpe no sé che quiero laburar remoto por x y x razón y tal vez eso se sostiene no sé un mes y mientras estás en la búsqueda tal vez te pasa otra cosa y que no se te caigan los anillos por decir che ahora quiero buscar obviamente si vas saltando de un lado a otro y no tenés constancia en la búsqueda va a ser mucho más difícil que encuentres pero me parece a veces liberarle ese peso a bueno yo ya decidí esto tiene que ser esto ¿cómo lo viste aplicado en tu búsqueda? este concepto que vamos a llamarle poder cambiar de decisión bueno yo empecé empecé a estudiar psicología en 2021 y tengo muchas ganas me gusta mucho el cruce de salud mental y deporte y es algo que de alguna manera vengo haciendo como es como un hobby tengo un podcast que hice unas 10 u 11 entrevistas he sacado en newsletter no sé de hacer tal vez 6 envíos lo frené 4 con muy poca constancia sin sin estrategia pero de disfrutarlo mucho y también mientras trabajaba en en mi espien y tuve la posibilidad de hacer algunas preguntas en conferencia de prensa enfocadas muy en salud mental y algunas con muy buena respuesta hubo una con con Osaka que se usó en un congreso de psicología en Madrid por ejemplo y eso es algo que me está picando decir che ponerle toda la energía a salud mental y deporte y y en y en algún momento del curso hasta lo dije y en en el Slack me recomendaron lugares para buscar en salud mental y y hubo algo también mismo creo que fue en no sé si la primera o la segunda clase que vos nos ponías como 10 puntos de che de estas 10 cosas que las personas en su situación pueden buscar que puede ser viajar ganar más ganar más plata tener más libertad etcétera etcétera bueno elijan dos o tres porque todo no se puede y hubo algo de eso decir tal vez en este momento primero que yo sigo disfrutando mucho el deporte no es que yo estoy harto del deporte para nada y hubo algo de eso decir bueno puedo seguir probando y mandé a varios lugares y bueno y en la en esta agencia mi ex jefe entra en el medio en el proceso o sea yo me postulo él se postula para el puesto de para dirigir el proyecto para project manager y bueno me entrevistó él y tuve otras dos entrevistas y bueno después me hicieron una una prueba de redacción una prueba de creo que de creatividad de proponer ideas para redes y para web y después bueno ahí terminé quedando bien me gusta esto del no quemar los puentes cuando te vas de un trabajo a veces se puede a veces no porque somos personas pero me gusta esto que te haya contratado tu ex jefe porque además cuando estás en una industria son al final son pocos los profesionales o sea no son infinitos y viste cuando todos empiezan a a conocer con todos entonces tener más o menos buena relación o muy buena relación con la gente ayuda un montón y este caso me encanta porque lo ejemplifica si irse bien de los lugares es una obviedad y hay que tratar de hacerlo como decís a veces no se puede y también tal vez si te están tratando muy mal o si te vas muy enojado tal vez es difícil hacerlo yo por suerte o sea me quedé bien con mi ex jefe que ahora es jefe y con el que ahora es mi ex jefe también que va a ser tu futuro jefe en tres años te imaginas también seguí hablando y de hecho creo que fue a los no sé a los tres meses que me fui me mandó un audio para preguntarme algo que yo había hecho no sé hacía tres años me dice che esto que habíamos hecho de los videos con Federer te acordás cómo fue y es creo que buenísimo sí bien me encanta y también volviendo como esto lo de elegir dos objetivos porque todo hay una frase que me gusta mucho de Derek Sievers que leí uno de los libros que a ver por lo general la mayoría de las personas podemos hacer muchas cosas bien o más de una y nos gustaría hacer muchas cosas en la vida pero me gustó esto de podés hacer todo lo que quieras no toda la vez entonces hay que hacer esas concesiones o por lo menos decir bueno estos próximos cinco años le dedico a este gran objetivo y después los siguientes cinco años puedo hacer otra cosa y así pero si no nos quedamos eligiendo toda la vez y con nada sí y también es difícil ponerle si elegís todo primero cómo encontrás tal vez un laburo que tenga todo que no existe no existe entonces ya te vas a postular a tal vez encontrás una búsqueda decís no es esta ponerle que apareció bueno las probabilidades de que quede si hay una búsqueda son muy chiquitas y aunque quedes que te lleves bien con el jefe es más difícil aún entonces no existe la situación ideal siempre algo no existe la situación ideal eso siento que para los que para los que le damos mucha bola al laburo y es como parte importante de nuestra vida y a nivel realización bueno que a veces puede ser frustrante también es importante ver que bueno tal vez digo no nunca va a ser perfecto y eso no te tiene que frenar de seguir buscándolo y de poder ir mejorando total está buenísimo Fran vos que estuviste aplicando por linkedin por más que no haya salido este trabajo de ahí por esos esfuerzos igual salió linkedin ah aplicaste primero por linkedin apliqué por linkedin yo apliqué por linkedin mi jefe aplicó a su búsqueda por linkedin en el medio entra y bueno ah buenísimo si perfecto entonces contame porque a veces viste que linkedin hay búsquedas se hacen públicas muchísima gente aplica en un en un minuto es medio como una picadora de carne tenés alguna conclusión o algún algo que hayas notado mientras aplicabas en en todo este proceso esta búsqueda lo que tenía era que no era de las solicitudes directas de linkedin estaba el posteo en linkedin y te llevaba a la página de la agencia y te hacía como un montón de preguntas y de poner ejemplos no sé si no sé si tengo algún algún hack importante seguro no subir el mismo se ve a todos lados eso lo repetís mucho y parece una viedad pero a veces es difícil porque ya lo tenés armadito lindo y lo querés mandar y decimos bueno listo aplico a 10 bueno pero tal vez mirá que el que te gusta si enfocaras esta parte de tu carrera tal vez resaltarías más claro sí obviamente aplicar es mucho esfuerzo porque te hacen muchas preguntas del lado de la empresa y obviamente da mucha fiaca y lleva mucho tiempo ¿cómo fue esa primera aplicación para mandar tus datos? te hicieron muchas preguntas ¿qué tipo de cosas te preguntaban fuera de lo normal? no acá me preguntaban ejemplos de de éxito en en SEO y en redes sociales que eran como los los focos de que que explicar además de de contar mi historia decir bueno che en este puesto se necesita saber mucho de SEO y danos algún ejemplo buenísimo sí a mí algo que parece obvio pero nada de lo que vayamos a hablar acá es obvio en la práctica es cuando estás completando esas preguntas yo sé que esto lleva más energía y más tiempo del que nos gustaría pero es como nosotros como candidatos lee la descripción del puesto y cuando complete las preguntas respondelas en base a eso no tipo quiero este este trabajo porque es remoto y quiero viajar por el mundo o sea así no te van a contratar por más que lo quieras y tu razón está perfecta o sea elegí decidí lo que vos quieras por la razón que quieras pero ¿cómo lo transformás eso para que la otra persona diga bueno este candidato es muy bueno para que yo lo contrate y después puedas gozar de esos beneficios? es que para mí lo que es bueno buscar trabajo es re difícil y siento que va a ser re difícil siempre y algo que también esto esto tal vez es muy personal y no no es aplicable a otras personas pero cuando cuando querés algo y y te das cuenta yo estoy pensando mucha parte de mi vida sobre este tema bueno enfocar esos esfuerzos sacar todo todo lo que se pueda derrumear porque tal vez hay una parte que queda y bueno enfocarlo no sé el curso eran dos horas por semana me acuerdo mi novia me dijo vas a ver cómo te alivia un poco ya tener dos horas decir yo estas dos horas pienso en qué hago con mi laburo y eso ya un un poco alivia eso un poco alivia y sentir che le estoy metiendo toda la energía tal vez no sale pero ya no estoy haciendo lo mismo que hacía hace dos semanas y la parte emocional la parte de de estar con la menor cantidad de tensiones durante ese proceso siento que es clave sino también o mandás cualquier cosa a las búsquedas porque ya estás como yo ya mandé 100 búsquedas y no sé qué y yo no le puedo poner a explicar lo que hice deseo a este muñeco bueno mirá si no se lo explicás vos no creo que te google y que sepa lo que hiciste hace tres años y después para llegar a las entrevistas también como en paz y no ni desesperado ni tan cansado es que es medio una montaña rusa pusiéndolo a buscar trabajo porque creo que es verdad lo que decís o sea siempre fue difícil va a seguir siendo cada vez más difícil porque te piden cada vez más requisitos que quizás antes no existían que tengas que saber de optimización de páginas web y además inteligencia artificial se van sumando cada vez más cosas pero para mí estaba bueno cuando yo los veía como compartir los casos entre ustedes y por lo menos decir como bueno estoy en esta y tengo con quien hablarlo como hay otros que están pasando por lo mismo no soy yo solo no es que soy malísimo no es que yo soy el problema etcétera etcétera y y te sumo algo que para mí hay un tema como de le voy a le voy a llamar educación laboral no sé si si aplica pero es 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 difícil saberlo lo que querés y venimos esta parte la hablé hace poco con un amigo venimos tal vez de generaciones previas que aceptaban todo y de golpes chemos no tenés que aceptar todo cheto tu guerra no tiene que ser eterna y y algo que te hacía mucha ilusión a los 18 años o sea el pancho de los 15 16 años trabajar en espiana como bueno flaco ya está ya llegaste fuiste al US Open esto es increíble quedate ahí bueno sí por eso lo busqué por eso lo disfruté eh pero las cosas cambian y en en por eso no sé si la palabra es educación tal vez con el tiempo encuentro una mejor pero repensar qué qué lugar quiero que tenga quiero que tenga el trabajo eh lo de remoto tal vez con con la pandemia y de ver la cantidad de tiempo que se podía liberar a muchos les digo bueno puedes empezar a dedicarle otro tiempo a tu vida eh no sé pienso por ejemplo en deporte trabajas mucho sábados domingos feriados y tal vez es el momento en que lo querés dejar de hacer yo este año volví a tener el fin de semana completo después de más de 10 años eh y ahora es espectacular eh pero antes lo quería hacer eh entonces creo que en eso en la parte como de educación laboral está bueno eh hacer cursos eh escuchar del tema darle tiempo no siempre estás con la energía para darle tiempo y a veces sostener el estatus está está muy bien total y creo que me fui a cualquier lado pero me gusta la de los fines de semana porque quizás uno de los objetivos para vos yo no lo puse en las en las opciones porque no se me había ocurrido quizás era como no trabajar los fines de semana y mantén ese mismo sueldo y eso a vos te hace mucho más sentido y está espectacular o que puedas tener más tiempo con tus hijos si lo estuvieses o cosas así que no todo es la plata y también me gusta esto por si lo escucha alguien de de empresas que diga como no todo es subir el sueldo que va a estar más contento hay otras cosas que son importantes también y pienso hace 10 años quizás hubiese sido imposible que alguien como vos con tu formación trabaje para la Copa América de forma remota y yo creo que sí que no estés en Estados Unidos mientras se hace todo el evento sí sí me imagino que sí éramos un equipo de como laburando diariamente como 20 personas muchos muchos creadores de contenido en cancha creo que eran como 30 más en total tal vez no era exacto pero y de y de varios países de Uruguay Brasil México Países Bajos bueno Estados Unidos Colombia me encanta sí sí contame más en detalle cómo fue el proceso de todas las entrevistas desde que mandaste la aplicación y te mandaron un email de pasaste el primer filtro sí tengo la la primera entrevista es la que más se demoró que la tuve con mi ex jefe que es actual jefe porque bueno él justo estaba entrando y entiendo como que él iba a entrevistarlos a todos después de eso a los pocos días esa en español esa en español esa en español porque dos latinos sí después tuve con el creo que creo que es vicepresidente de la agencia que pero bueno era como la persona a cargo del proyecto que es estadounidense y que no no habla español esa fue en inglés y después una tercera con era con una co-coordinadora con mi jefe pero de de que está en relación de dependencia con la agencia que ella vive en Nueva York que es brasileña y esa también en inglés y después de eso tuve una prueba de reacción y tuve una prueba de mandar creo que eran cinco ideas o una cosa así con potenciales cosas que podrían pasar durante durante el torneo y después oferta y negociación sí qué opinás vos del tema del inglés porque si bien en este caso o sea la agencia de Estados Unidos hay veces donde se necesita como un inglés super yankee pero hay otras donde donde quizás hay más empleados latinos que con que tengas un inglés más o menos bueno y tengas un acento latino no pasa nada ¿cómo fue para vos en tu caso? no, no, no en este caso no pasaba nada de hecho hay hubo gente que entró al que entró al proyecto que no diseñadores editores de video que no saben inglés y que tal vez cuando se hablaba de algún tema con ellos se hablaba en español pero no 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 afectó ok yo no tenía que escribir en inglés se contrató después una persona o sea en una parte me ayudó me ayudaba una persona de redes sociales con portugués y una persona con inglés y ya en previo al torneo o sea la parte más caliente de contenido hubo una persona en portugués y una persona en inglés perfecto ¿qué diferencias culturales viste entre trabajar para una empresa argentina y una yankee más internacional? bueno lo del el proceso de onboarding sin duda el proceso de onboarding sin duda muy bien organizado el proceso de yo también hay hay algo que es yo no trabajé o sea yo el año pasado trabajé en agencia pero era muy era muy distinto porque prácticamente las cosas se mandaban a probar distinto acá si el proceso de aprobación eso me me sorprendió primero lo hicimos con Trello y después con Teams era como muy che tenemos que tener las cosas listas no sé 10 días tratar de tener las 10 días antes para que las aprueben del otro lado y por si algo se demora mucho menos uso de de Whatsapp mucho menos o sea yo en mi trabajo acá cuando trabajaba en Argentina tenía 20 grupos de Whatsapp sin exagerar 20 grupos de Whatsapp que obviamente no están todos siempre activos pero hay 20 grupos de Whatsapp y acá había yo estaba en dos en el cual en uno prácticamente nunca había algo para mí y el otro que salgo en la copa no es muy activo en la copa sí pueden y tiene mucho sentido necesitaros una urgencia que tal vez no podés esperar a decirle en Whatsapp che chicos les dejé cargado esto él te lo devuelve bueno pero eso me parece que ayuda ayuda mucho ayuda mucho a a laburar más tranquilo bueno y a generar mejores mejores contenidos básicamente y lo que debe ser como la paz mental sobre todo mientras cubren un evento tan importante y con tanta relevancia y tantos millonarios jugando atrás de una pelota de fútbol sí 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 durante el torneo igual fue muy es casi una viedad fue muy movido claro ¿cómo hiciste vos para renunciar después de haber estado ocho años en el mismo trabajo te agarró ahí como una una palpitación de tipo de como lanzarte a lo nuevo en otro formato de contratación hay hay una parte sí hay una parte que por más de de que está convencido de de tomarlo es ¿qué va a pasar en un año? te pones a pensar ¿qué va a pasar en un año? yo tengo un contrato hasta diciembre y yo en en ESPN no tenía bueno estaba en relación dependencia y un poco eso también después de estar tanto tiempo en un lugar creo que tema de valoración yo yo tenía muy claro el valor que aportaba adentro a veces me me podía enojar porque creía que yo me decía una historia que le pasa absolutamente todo el mundo pero yo en algún lugar sentía muy claro mi valor y también cuando lo haces durante un tiempo eso te respalda y llegar a un lugar nuevo en el cual bueno ¿qué te no sé qué te respalda? bueno empezar a lograr maestro empezar a lograr y mostrame el valor que que podés dar eso me generó nervios antes y en algunos momentos del principio también me sentía mucho más incertidumbre y dudaba mucho más de ideas claro ¿qué es algo que te que hayas estado muy orgulloso de vos que hayas hecho o que haya pasado en todo este proceso quizás puede ser algo muy chiquito pero que digas como en la Copa América no puede ser en todo el proceso entre irte del trabajo anterior hasta conseguir este o una vez que ya entraste no creo que profesionalmente me estos seis meses aprendí muchísimo deseo tuve un compañero brasileño loco del SEO y que estaba en el detalle me dice no pero fíjate si repetimos este mismo título en estas dos casilleros no te lo toma también Google cambiémosle una palabra bueno dale eso bueno después tuve una una idea para redes cruzando cuando salió el disco de Taylor de Taylor Swift en abril lo cruzamos con Messi y eran eran las etapas del duelo el disco de Taylor entonces pusimos como una etapa por cada Copa América de Messi antes de que la gana entonces eso me me divirtió mucho bueno me pareció una idea como como graciosa y que y que funcionó bien y cuando me fui todo el cariño o sea recibí mucho cariño y no capaz suena mal viste como decirlo a mí porque es no pero es la verdad recibí mucho cariño mensajes que te tocan de personas algunas a las que tal vez les les abría alguna puerta y y y convertirte viste como en un no sé haber sido como un buen jefe con todos los errores que seguramente tuve pero eso eso me llenó mucho y gente que tal vez no sé que compartió uno o dos viajes de laburo y también mensajes como muy sentidos eso en los días que me estuve yendo era como viste estaba el en algún momento lloré y otros viste conteniendo porque porque es fuerte eso eso fue muy fuerte y sí o sea los cambios laborales son difíciles aunque te vayas convencido a lo próximo aunque sepas que no va más aunque esto me gusta también que contaste como tu desarrollo de carrera porque no es solo para mí hay a veces como una concepción idealizada del trabajar remoto que no solo que mi sueldo suba por 100 millones y es como no a veces también incluye esto como estar expuesto en ambientes que son o mucho más desarrollados profesionalmente donde estás aprendiendo la última tecnología de lo que sea que vos estás haciendo y están más abiertos a la innovación y a usar herramientas nuevas que quizás en los trabajos anteriores no pasaban y eso es re importante sí yo también lo pensaba mucho en el ambiente en el que vos estás no te determina pero te condiciona y te afecta es imposible que no lo haga vos lo podés entender muy bien vos podés entender muy bien las grandes luces y las grandes sombras de los lugares en los que estás pero eso te va a afectar igual si lo entendés y podés tomar cierta distancia entonces en dinámicas que no te guste no vas a entrar pero te afecta te afecta el lugar en el que estás me ha afectado a ese me está afectando a este o sea siempre te va a afectar y tal vez estar mucho tiempo en un lugar hay algo que se empieza a trabar y hay como un desarrollo una expansión que empieza a ser más difícil y esto que te decía antes yo estoy muy seguro de mi valor acá y no tengo duda bueno también es no hay como una ansiedad y una incertidumbre que a veces también te empuja para arriba decir yo soy del todo bueno para hacer esto bueno voy a tratar de hacer todo cosa de que si no sale y a veces cuando ya estás más seguro eso un poquitito se traba procesos completamente inconscientes no es que decís ah no bueno no lo quiero hacer porque no te pasa si lo entiendo es cuando estamos acostumbrados a siempre algo bastante parecido está siempre en un lugar empiezan a aparecer como acá hacemos las cosas de esta manera ¿viste? entonces hay lugares donde esto como los procesos más de probar cosas nuevas no pasan porque acá siempre hacemos las cosas de esta manera entonces es difícil cambiarlo me junté a tomar un café con la persona que me que me reemplazó esta semana y y me doy cuenta que también hay cosas que él cambió pero bueno yo ya llevaba mucho tiempo entonces vos también te convertís en las cosas que se hacen así vos sos parte de esa línea vos te te podés quejar podés estar pero después de un tiempo vos ya sos parte de eso entonces escuchar lo que decía bueno no sé nos estamos juntando una vez por mes para ver temas de esto yo lo escuché y digo sí re buenísimo yo no lo hice pero te felicito ¿qué es algo que hayas aplicado en todo este proceso de buscar un trabajo remoto que te haya sorprendido de ver el resultado viste que hay veces que quizás yo les proponía cosas y pueden parecer como dale Magali tipo que o sea todo bien pero que nos estás pidiendo tipo esto parece obvio en un momento nos habías dado como palabras claves en no me acuerdo si eran en las industrias de todos los que estábamos en el curso sí o si tal vez había una persona que no estaba buscaste una después y empezar a buscar por palabras claves que tal vez no te diste cuenta porque decís che yo busco un trabajo de redactor o de CM o de social o de social media no sé y buscás esas palabras bueno agregale content porque hay muchas cosas que se ponen como content y ahí se desbloquean un montón de otros lugares a los que no no estabas pudiendo acceder después lo que me pareció muy bueno es en el en linkedin en en lo que va abajo del nombre no sé si se llama titular sí el título poner como las palabras con las que queremos identificarnos o sea che periodismo deporte yo ahora tengo periodismo deporte psicología barra copa américa y no sé si tengo algo más tal vez lo tendría que rechequear en unos meses cuando vuelva a la búsqueda va a haber que hacerlo una limpieza claro pero es lo lo que vos decías de que todo esto va cambiando o sea está perfecto este es tu título ahora listo en seis meses será otra cosa y quizás copa américa desaparece o quizás solo sea copa américa y solo se dedica a eso pero es parte de de ir cambiando un poco nuestra identidad laboral también porque hay nuevas palabras y nuevas formas de ponerle títulos a los trabajos que son medio nuevas y que es imposible que sepamos qué está pasando en la industria por eso yo les investigo según los perfiles para traerles tipo qué machea con cada uno de ustedes y algo que me sorprendió mucho del curso que esto ya lo dije cuando había ido al segundo curso había un chico que tenía un perfil recontra de nicho que no se podía creer lo cerradito que era y vos la encontraste como no sé si terminó conciéndolo laburo pero había como un rumbo para buscar eso me pareció eso me pareció zarpado y bueno es como el salir de que lo remoto está solo en IT o que si te querés bajar a lo remoto arrancá por asistente virtual que a veces es desperdiciar el tiempo empezar por así tal vez te puede servir pero bueno no es la única opción exacto exactamente por eso me gusta contar historias como la tuya que no es obvio que si estudiaste comunicación y te dedicás a deporte pero estás en la parte digital de todo eso se puede hacer remoto y de forma internacional no es obvio entonces por eso necesitamos más ejemplos reales de personas haciendo estos cambios porque si no parece que solo para programadores solo para yanquis solo para alemanes y bueno y acá estamos los latinos bueno los latinos esto esto me sorprendió mucho y es se se labura muy bien o sea hay mucho talento zarpado acá que a veces no sé si es porque la industria es chica entonces todo llega como una mentalidad de escasez entonces como bueno tal vez no soy tan bueno pero salís y o sea yo las cosas que vi que hacían compañeros para para las redes de la Copa América no sé editores editores de video diseñadores haciendo piezas increíbles muy creativas durante el partido y y cómo se valora creo que ahí está la diferencia porque en los laburos acá sí a veces tal vez veía las mismas cosas pero cuando lo tal vez lo lo miras desde una agencia afuera le das el valor que acá le sacabas no sé si si lo si lo enmarañé mucho pero pero creo que creo que hay mucho talento acá es que es verdad hay mucho talento y muchas veces creemos que por ser latinos o hispanohablantes o de dónde nos están escuchando creemos que no somos tan buenos o que no nos merecemos y por eso es como yo sentía o yo estaba buscando trabajo remoto por primera vez yo decía necesito que una persona confíe en mí que me dé la oportunidad y que yo voy a hacer todo para demostrarle que lo voy a hacer con responsabilidad y a veces necesitamos una persona que confíe en nosotros del otro lado para decir vos podés entonces siento que también yo tengo ese rol aunque sea de forma digital con otras personas para decirle vos podés es difícil va a llevar tiempo no es obvio cómo conseguir estos trabajos pero no es tampoco imposible Frank ¿qué consejo le darías a alguien que está en una búsqueda parecida a la que vos hiciste y está tres años atrás de donde vos estás ahora? y para mí es muy importante pensar y arrancaría por el ejercicio de elegirme dos o tres prioridades me parece que es como bueno dos o tres prioridades ¿cuáles y cuáles son las maneras de acercarte a eso ponerle energía no sé cuál sería es una buena pregunta creo que a mí también a veces me cuesta dar consejos pero sí creo que priorizar arrancar por priorizar y bueno y sobre todo en en lo que es comunicación hay muchas herramientas para ir mostrando tu laburo no necesitas tener un trabajo o si en tu trabajo tal vez no puedas mostrar lo que querés tenés otras maneras de ir mostrándolo ¿cómo? ¿qué se te ocurre? como si te gusta escribir hacer un newsletter si te gusta entrevistar hacer un podcast estas cosas también me las estoy diciendo a mí mismo no sé si trabajas en deportes y haces buenos diseños empezar a subir tus diseños cómo se mueven las cosas como un buen diseño voy a dar un ejemplo de hay una chica que se llama Lucía que vive en Córdoba y yo la escuché en un podcast hablando de una final de tenis hace tres años y a mí me encantó me encantó como como no sé me encantó como entendía el juego la empecé a seguir en Twitter la seguí en Twitter dos, tres meses y le dije che veníte a trabajar a y empezó a trabajar de jornalera o sea no es en relación de dependencia pero ya se le ha ofrecido trabajar en relación de dependencia no quiere venir a vivir a Buenos Aires por ahora pero y todo desde que se la escuchó en un podcast está buenísimo sí y también le saco el peso a que esto vos decís hacer un newsletter hacer un podcast no tiene que ser como que mandes un newsletter o saques una entrevista una vez por semana acá al infinito con que ya lo hagas un newsletter una vez por mes está buenísimo con que hagas diez episodios de podcast y queda ahí después lo pauses también está buenísimo como que no tiene que ser todo nivel súper profesional para empezar pero poder mostrar el trabajo yo siento que bueno así como esta chica Lucía a todos los que yo fui llamando para cuando venía espía en tenis tenía gente a cargo no miraba no me interesaban los CVs sino quería gente no sé quería verlos en Twitter quería decir tipo che vos estás tuiteando todo el día de tenis esto te te mueve que verlo ahí después yo sentía eso que era era mucho más fácil evaluar a la gente a través del tiempo que en una hoja y y y y me quedé muy contento con toda la gente que entró y y se armó un equipazo claro porque resumir toda tu experiencia de trabajo en una página de currículum es difícil pero igual hay que hacerlo bien e igual hay que complementarlo con otras cosas porque si nos quedamos en no yo soy un montón de cosas no tipo me tenés que hablar para conocer y tu currículum ni siquiera puede reflejar una porción de eso estamos en problemas más graves porque no lo puedes contar que no se entienda que dije que no sirve el currículum porque tal vez no 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 a mí me yo sentía que para ese trabajo me servían me resultaba más fácil poder evaluar a la gente a través de lo que hacía que era es una posición también bastante junior y como ver lo que podían llegar a mostrar perfecto última pregunta de hoy como cerramos este episodio palabras finales que quieras compartir puede ser de cualquier cosa puede ser fan de Messi lo que sea está todo para mí hay que hay que escuchar mucho tiene que haber algo más voy a hacer un este capítulo en particular no no este capítulo este capítulo no este capítulo probablemente sea de los más flojos pero hay que hay que escuchar para mí hay mucho no sé hay mucha sabiduría hay ejemplos que que te que te tocan que por y que vos tal vez decís no era no era el capítulo que fui a buscar al principio a mí Agustín Di Luciano se llamaba Agustín Di Luciano que era ingeniero oliva bárbaro se quiso dedicar al arte le fue mal con el arte teniendo dos hijos haciéndose la casa y había algo en su historia de tal vez había un fracaso en eso pero como eso lo potenció para después y jugársela y no quedarse trabado en los lugares y como eso hay mil yo soy muy fan del podcast así que si tengo que cerrar con una idea es que si están terminando este bueno vayan a escuchar otro además me encanta que citaste un episodio que está entre los primeros 15 históricos creo que él es el 11 o algo así por si lo van a buscar muy 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 al principio así que cuando termine le voy a mandar un mensaje de que la gente se acuerda de él bueno Fran gracias por venir gracias por contar tu historia y te mando un abrazo grande muchas gracias gracias por escuchar este episodio nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de tiene que haber algo más escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada anotate vos también en tiene que haber algo más punto com barra correo nos vemos la semana que viene